Al 5, desde el 5 le jalas Pero bien, flaco, bien parejito Ya está haciendo un embarradero aquí, flaco, ya O está garantido Tú andes, tú andes, tú andes Tú estás ya, tú andes, tú ya estás bien embarrado Así, andale, uno A los 5, a los 5 Al 5, jala, y para arriba En el medio, en el medio A los para arriba, aquí ¡Ay, flaco! ¡Perecejo! Si dices jejeje Con las luces apagadas, los panas te damos El doble de esa bandeja de entrada Mira, no es por ser negativo o algo así Pero esto es mucho y los panas nunca me han cumplido Algo, pero lo voy a hacer Vamos a ver Jejeje Jeje Ki Ka Estamos activos, papi Espera, fíjate Mami, ¿me lo compras? No, no, ni siquiera Andale ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No Andale Tenemos que comprarle los servicios primero Cómprame ¿Por qué? ¿Todo que nos diste de este trito? Quítamelo Mamá Mamá, cómpramelo Yo digo que sí Está grabado que dije Yo voy a tener vergüenza Me lo compras Mamá 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 Yo voy a tener vergüenza Me lo compras Sí, yo voy a tener vergüenza Pues es que ya no supe Porque me diste 50 pesos para aguacate Y 50 pesos para el tomate Y me los metí los dos a la misma bolsa Y ya no supe cuál era para cuál Ya Tres, ya ¿Qué pasó? Un ovni Al rojo, al rojo Corta, corta Tres Ya No manches Ey, ey, ey Me toca Ya Ya Ya, corta Hola, mi nombre es Jorge Y desde que soy chiquito Tengo la voz de locuendo Para algunos puede ser gracioso Pero para mí es muy triste En la secundaria me han hecho mucho bullying Me pedían que me ría o que haga tutoriales Me invitaban a sus cumpleaños solo para reírse de mí Al menos comía papitas gratis Ja 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 XDDDD Pero en serio es muy difícil vivir con mi condición No puedo ni siquiera comprar fiambre en el almacén sin que se rían de mí Esta es mi cocina donde cocino Ahora mismo estoy cortando una banana Ay, pero la puta madre me corté el dedo Ay, ya Me compré esta guitarra para formar una banda Pero no puedo tocar porque estoy bugueado Escuchen Chan, 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 chan Si quieren leer mi historia completa pueden comprar mi nuevo libro Vivir como locuendo Les dejaré el enlace en la descripción del vídeo Yo no lo descargo porque ya lo tengo HXT BANEMAS 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 Gracias por ver el video